Aunque él quería hacer las cosas bien y ya escuchaba las campanadas de la iglesia, a Adrián Uribe lo pararon en seco. El primer matrimonio de este actor y comediante es algo que desearía quedarse en el pasado y ya. Ahora que está más feliz y contento que nunca, Adrián Uribe quiso hacer a un ladito a la iglesia católica y volver a pisar el altar en esta ocasión con su pareja Tuani Martins. Adrián Uribe ahora tiene fama y bastante dinero. Por esta razón quería darse el lujo de tener la boda religiosa de sus sueños. En esta ocasión el Vítor ya tenía pagada la ceremonia, toda la pachanga. Pero el sacerdote se dio cuenta que Adrián Uribe ya se había casado ante los ojos de Dios anteriormente. Varios medios de comunicación afirmaron que Adrián Uribe se quiso pasar de listo y el 15 de enero él estaría pisando el altar para casarse ahora sí con Tuani Martins. Sin embargo, al comediante le dijeron que primero tenía que anular su primer matrimonio para poder casarse nuevamente en la iglesia católica. Así que aseguran Adrián Uribe se quedará con las ganas y simplemente tendrá que conformarse con un matrimonio por la vía civil. Obviamente Adrián Uribe no le iba a dar toda la explicación a sus invitados. Así que él de la manga se sacó la excusa de que Tuani había dado positivo a la enfermedad mundial. Y a pesar de que probablemente a Adrián únicamente dio un anticipo para apartar las fechas, para el banquete seguramente no le regresaron ni un solo centavo. En mayo del año pasado Adrián Uribe contrajo matrimonio por la vía civil con Tuani Martins. Aunque ya legalizaron su matrimonio por la vía legal, Tuani Martins vistió un vestido blanco, se entregaron anillos y hasta hubo lazo. Tal vez ellos ya se olían que de plano no se iban a poder casar por la vía religiosa. Sin embargo, el actor al parecer se lo prometió. Incluso varios medios aseguran que Adrián Uribe trató de convencer a la iglesia católica de que sí los dejaran casarse a cambio de una cuantiosa donación. Otra gran diferencia entre su matrimonio civil y la que sería su boda por la iglesia es que en esta ceremonia hubo muy poquitos invitados. Según el actor fue algo muy muy pequeñito, pero obviamente esto se debió a la situación actual que tristemente seguimos viviendo. Aunque a Adrián Uribe no le fue del todo bien en su primer matrimonio, ahora sí quería hacer las cosas a la perfección. Sin embargo, no contaba con la astucia de las leyes católicas. Ahora dicen que Adrián Uribe hará todo lo humanamente posible para anular su matrimonio, pero aún así se ve bastante difícil el panorama. Tal vez únicamente Adrián Uribe tiene ese caprichito que sí o sí quiera cumplir, pero ya si todas las puertas se le están cerrando no le va a quedar de otra más que conformarse y hacer otro tipo de ceremonia. Tal vez que los case algún chamán. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.